Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de POS LA VERDAD son ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast estrenándome hoy es primero de septiembre son las 5 y 2 minutos de la tarde e iniciamos de una vez este episodio podcast con esta canción un saludo 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 una expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia todos tenemos algo que opinar y expresar y más aún en esta época de emergencia en el podcast de POS LA VERDAD apoyamos este principio únete y participa en nuestras transiciones de lunes a viernes a las 5 de la tarde síguenos en twitter en arroba POS LA VERDAD contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas porque todos somos POS LA VERDAD 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 la canción Be Chill It de Sirius and Nyla esto es puro chill puro electrónico, pura música suavecita apenas para relajarse en una tarde ya de martes y estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá con un cielo parcialmente anulado, la temperatura es de 14 grados sensación térmica de 13 grados tenemos humedad del 62% vientos de 18 kilómetros provenientes del suroccidente el atardecer será a las 6 y un minuto ayer fue a las 6 y dos hoy será a las 6 y uno y el amanecer mañana será a las 5.49 el amanecer también ya será más temprano por el momento cifras de contagio de coronavirus no tenemos publicados por parte del Ministerio de Salud así que estaré aquí pendiente para poder contarles al respecto bueno quiero hablar de unas cositas frente al tema de Uribe y lo que ha pasado y lo que se ha asimilado ya hoy con el anuncio o con lo que se supo por parte de la Corte Suprema de Justicia que Uribe tendría que ser llevado o que mejor dicho su fuero como congresista se acababa al momento de renunciar y que por ende su proceso su caso tendría que ser conocido y manejado por parte de la jurisdicción ordinaria y que su ente acusador sería la Fiscalía General de la Nación y es que mucho se ha hablado mucho se ha dicho mucho lo han especulado y la situación es la siguiente Uribe ya no va a estar más con la Corte en unos sectores lo aplauden en otros sectores lo critican en otros hay zozobra hay miedo hay angustia sensación de impunidad están diciendo que la Corte Suprema la pecheó que los de la Corte Suprema se les arrugaron que la Corte Suprema es cómplice de de impunidad y cosas así por el estilo saludamos aquí a doña Diana Reuter que en el chat de Nespricker dice muy buenas tardes y bueno aquí estoy pendiente estaré leyendo aquí sus sus comentarios al respecto y estaré también pendientes de los trinos y aportes que vayan haciendo aquí en el programa de POS La Verdad don Alvaro arroba interceptor dice saludos amigos muchas gracias a don Alvaro que nos está aquí escuchando y quiero iniciar esta esta charla explicando lo que ayer dijimos en su momento con don Javier a quien le mandamos un saludo en el podcast en el programa que tuvimos el día de ayer lunes y es que esto era previsible que podía pasar yo personalmente y conforme me lo he dictado la experiencia y según el análisis que hice frente al caso habían motivos suficientes para sostenerle el fuero a Uribe a pesar de haber renunciado porque no es la primera vez que la corte falla en ese sentido o tomó una decisión de este calibre de estas magnitudes pero el que decida llevar a Uribe a la jurisdicción obedece a que sencillamente ellos acogieron una interpretación distinta en lo que se conoce por parte de prensa y demás se habla que la decisión fue unánime fueron los cinco magistrados de la sala de instrucción los que decidieron que el caso Uribe tendría que ser llevado hubo una reunión entre los miembros de la sala de instrucción reunión virtual obviamente con el fiscal Barbosa el fiscal Barbosa ya tuvo un primer acercamiento frente al caso de Uribe así lo registró la prensa y así se ha sabido gracias a filtraciones de los hechos noticiosos como tal y esto tiene un sentido y es que le tienen que hacer un protocolo de entrega del proceso de todos los expedientes de todos los folios de todo 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 lo que tiene la sala de instrucción frente a este caso en contra de Uribe para que sea conocido analizado por parte de la fiscalía general de la nación el fiscal Barbosa no va a conocer directamente el caso si lo puede dirigir obviamente porque es el fiscal tendrán que nombrar un fiscal delegado un fiscal correspondiente que dé la talla que dé el talante para conocer este proceso se hablan de recusaciones se habla que el fiscal no es imparcial que el fiscal es de bolsillo todas las cosas bueno todo lo que ustedes sabemos pero hay que ver cómo se va desenvolviendo esto todavía es muy prematuro para ir sacando conclusiones para irnos ¿no? ya rasgando las vestiduras pensando que mejor dicho Uribe ya va a salir libre y que va a volver a ser presidente o cosas así hay que mirarlo como debe ser curiosamente el día de hoy tuve que salir a hacer unas diligencias entonces iba en el Uber y el señor que me iba llevando en el carro tenía escuchando nada más ni nada menos que la FM pues Luis Carlos Vélez estaba muy preocupado que iba a pasar con Uribe Luis Carlos Vélez estaba muy intenso por decirlo así insistente con el tema de saber qué es lo que va a pasar con Uribe entonces puso a sus periodistas que averiguaran qué carajos iba a pasar y qué significaba eso de llevar el proceso a fiscalía y si de inmediato le iban a mejor dicho que por qué hoy Uribe no estaba libre ya que cómo así si ya la corte le sueltó el proceso por qué no sueltan a Uribe desafortunadamente y lo digo así los periodistas que están ahí o los que hablan ahí no sé si son periodistas pero abogados se nota que no son en nada se han sabido pegar una confundida gigantesca es ahí lo importante que en un programa de opinión en un programa noticioso tenga en mínimo un abogado hablando o que los asesore fuera de micrófonos si es el caso y les diga y les explique qué quiere decir una jurisdicción qué quiere decir una apelación qué quiere decir un recurso extraordinario de casación y si ustedes recuerdan lo que hablamos en el programa de ayer yo les decía que eventualmente el caso Uribe podría volver incluso a la corte pero en un modo distinto y es el siguiente la fiscalía toma el caso le imputan cargos a Uribe lo llevan a juicio lo pueden condenar o absolver en primera instancia seguramente habrá apelación a ese fallo entonces se va al fallo a segunda instancia en ese fallo de segunda instancia podrán confirmar o podrán revocar el fallo de primera instancia ahí procede únicamente un recurso extraordinario que se llama el de casación y quiere decir que el proceso sería llevado a análisis a estudio por parte de la corte suprema de justicia el problema aquí es que los periodistas que nutren el panel de opinión de Luis Carlos Vélez en la FM empezaron a decir que sencillamente a Uribe lo iban a llevar a la corte forzadamente en tercera instancia y que iban a apelar el fallo de segunda instancia ante un tribunal para poderlo llevar forzadamente ante la corte suprema de justicia eso es falso en Colombia no existe la tercera instancia la tercera instancia en el derecho no existe como tal y no un fallo de segunda instancia no se puede apelar hay unos recursos extraordinarios como el de revisión o casación los cuales proceden y se dan cuando sencillamente tienen unos requisitos y unas condiciones especiales para que estos se den pero es incorrecto es errado es equívoco hablar de una tercera instancia entonces hay uno de los tantos errores de los que están hablando los de la prensa lo otro los periodistas de Luis Carlos Vélez el mismo Luis Carlos Vélez estaban diciendo que porque el caso Uribe no se devuelve mejor a la comisión de acusaciones lo cual eso no puede pasar y ayer lo explicamos en el programa y es que un sector del uribismo y algunos abogados de Uribe quieren que el caso no vaya ni siquiera a fiscalía sino que vaya a la comisión de acusaciones ¿quiénes son los de la comisión de acusaciones y quiénes la conforman? sencillamente la conforman representantes de la cámara porque está dentro del congreso de las repúblicas y el congreso por cosas de la constitución tiene funciones jurisdiccionales entonces aparte de ser legislativo tiene en una de sus comisiones funciones jurisdiccionales que le compete conocer procesos en contra de unos aforados ¿quiénes son los aforados? nada más ni nada menos que el presidente de la república y los magistrados de las altas portas por citar esto entonces hablan que Uribe tiene que volver porque Uribe es expresidente y Uribe lo cobija el fuero presidencial están equivocados también con eso Uribe dejó atrás el fuero así como él dejó atrás su fuero de senador con la renuncia que presentó él dejó atrás su fuero de expresidente al momento de postularse y presentarse y posesionarse en la curul no en el 2018 en el 2014 recordemos que él se presentó y ganó su curul en el 2014 para llegar al senado en ese momento su juez natural dejó de ser la la comisión de acusaciones y empezó a ser la corte suprema de justicia por eso muchos de los procesos que le seguían o que estaban durmiendo más bien en el sueño de los injustos en la comisión de acusaciones tuvieron que ser trasladados a la corte suprema de justicia profesor santos dice muy buenas tardes don das que dice hola que tal o sea que sería similar al proceso de arias don das que dice comisión de absoluciones si sería similar al proceso de arias la diferencia es que arias por ser ministro y por el cargo que él ostentaba como ministro su juez en primera y única instancia fue la corte suprema de justicia entonces ahí ya se nos divide el tema se nos desvía un poco por decirlo así hoy Uribe es un ciudadano normal común y corriente en términos de fuera entonces a Uribe lo tienen que cobijar es con la ley 906 de 2004 que es el sistema penal acusatorio y es que resulta que otro sector hay otros de los periodistas que medio están investigando quien sabe que clase de abogados o a quienes le consultaron estaban diciendo que el caso Uribe podría ser llevado seguir siendo llevado por la ley 600 ¿por qué? porque el caso ante la corte y por el fuero de senador les aplica la ley 600 de 2000 y que por lo tanto la fiscalía tiene que seguir aplicando ese mismo fuero ese mismo procedimiento falso están equivocados Uribe Uribe tendrá que ser sometido bajo el sistema penal acusatorio ¿por qué? porque es que Uribe al renunciar al senado se le acaba el fuero no un poquito del fuero como para que me quite el juez de encima que es la corte pero me sigan investigando bajo el mismo procedimiento favorable frente al fuero que yo tenía no cuando se renuncia y se le quita el fuero se le quita completamente no se le quita por partes no es que el proceso ya estaba iniciado entonces Luis Carlos Vélez preguntaba bueno ¿y qué posibilidades hay de que declaren nulo el proceso? no lo pueden declarar nulo la fiscalía no lo puede hacer la fiscalía tendría que llevar ante un juez y decir señor juez queremos que declare nulo lo que hizo sus jefes o sea la corte suprema de justicia lo cual por ende por lógica es absurdo el caso Uribe tendrá que ser llevado ante fiscalía como ente acusador y será llevado ante los jueces del sistema penal acusatorio y si en fallo en primera instancia lo podrán condenar seguramente apelar y eventualmente podrá llegar a la corte pero no a la sala de instrucción como algunos otros están diciendo no es que otra vez va a volgar a la sala de instrucción no si se llegase a ese punto en el que se interponga dependiendo si el fallo es condenatorio o absolutorio y se llegase el tema del recurso extraordinario de casación sería la sala penal en sus nueve magistrados los que conocerían el caso Uribe si llegaría a la corte pero no a la misma sala porque no es la sala de instrucción es la sala ya de casación penal todo esto lo hemos hablado y lo comentamos muy ampliamente en un primer análisis que hicimos con Javier en el programa que tuvimos pero vale la pena recalcar esto porque es que sencillamente he visto he escuchado he leído muchos bulos muchas fake news muchas interpretaciones erradas y demás ahora bien ¿qué ha dicho el uribismo? ¿cuál es la postura del uribismo? ¿qué quiere decir el uribismo frente a lo que hizo la corte? ¿la corte dejó de ser enemiga? ¿la corte dejó de ser fariana? ¿ya hicieron un fallo en derecho? ¿se les aplaude el pronunciamiento? profesor santos dice pero Uribe tiene fuero por sus responsabilidades durante la presidencia ¿cierto? los tendría si él no se hubiera postulado a otro cargo de elección como el del senado por eso todo todo se traslado a la corte suprema de justicia porque Uribe siendo senador no podía ser investigado indagado por parte del mismo congreso a través de la comisión de acusaciones y esto fue algo que los mismos uribistas anticiparon y le dijeron a Uribe en el 2014 le sacaron columnas de opinión le sacaron peticiones hubo gente que le dice que le hablaron al odio es más la misma Lina Moreno la esposa de Uribe le dijo usted ganó las elecciones para el senado ganó la curul no se posesione porque si se posesiona la corte suprema lo va a investigar y es que así los uribistas digan que no Uribe tiene un montón de procesos encima ahora bien lo que hay que establecer también es si el traslado que se hizo por parte de la corte suprema de este caso de las chuzadas interceptación fraude de testigos al momento de pasar a la fiscalía lo hace en conjunto con todos los otros procesos que tiene la corte por ejemplo el llamado indagatorio por parte de la masacre de Laro o si en estos otros procesos la corte si se va a reservar el derecho a investigarlo en razón del fuero que Uribe ostentaba y es que vuelvo y digo lo dije hace unos 15 días aquí en estos micrófonos lo que dictaba la jurisprudencia y lo que dictaban ya los precedentes por parte de la corte es que hay casos suficientes para que a pesar que un congresista renuncie se le siga sosteniendo su juez natural conforme al fuero que ostentaba cuando era congresista es más el mismo Uribe lo sabía muy bien y por eso en el 2018 cuando renunció hizo el amague de renunciar pidió después a Macías que le retirara la renuncia que se la volviera que haga de cuenta que no la presentó porque eso fue lo que pasó el mismo Uribe sacó un trino diciendo yo sé que por lo que me están investigando independiente de si renuncio o no van a seguir investigando con la misma corte y eso fue lo que pasó Uribe entonces no quiso renunciar en su momento y ya ahora bien las cosas cambiaron que nueva interpretación dio la corte estoy ansioso yo sé que ustedes también por leer el documento la providencia por la cual la corte suprema de justicia a través de su sala de instrucción tomó esta decisión de forma unánime fueron los cinco magistrados los que decidieron esto bueno tengo acá una intervención del doctor Fernando Londoño yo la compartí ahorita hace un momento en el grupo en telegram de pos la verdad la quiero compartir acá con ustedes para que vean y entiendan qué es lo que está diciendo el número dos del uribismo cuál es la posición que ya el uribismo ha fijado frente a este pronunciamiento y a esta decisión de la corte suprema de justicia en su sala de instrucción frente a llevar a Uribe a la jurisdicción ordinaria les voy a traer un fragmento de la editorial del día de hoy del doctor Londoño en la cual habla al respecto y también da unas opiniones muy particulares sobre el papel del fiscal y sobre lo que el mismo Iván Cepeda dijo el día de ayer que iba a recusar al fiscal y que iba a pedir garantías suficientes para que se nombraran fiscales ad hoc independientes entonces vámonos con el audio del doctor Londoño y ya lo entraremos a analizar la jurisdicción competente para tratar el tema del presidente Uribe por una supuesta comisión de delitos que se refieren a las denuncias que contra él presentara el señor Cepeda es la jurisdicción ordinaria como corresponde a un ciudadano que no tenía fuero y que es acusado de estos delitos todo lo absurdos que ustedes quieran todo lo inicos que a ustedes les parezcan pero esa es la realidad y teníamos hasta este momento al presidente Uribe sometido a una jurisdicción enemiga a una jurisdicción que no lo juzga sino que lo odia encabezada por el famoso señor Reyes que es el comandante de esa escuadra horrorosa esa legión que ha tratado de anular al hombre más importante que ha tenido Colombia por lo menos del siglo XX de la guerra de los mil días para acá para no ir más lejos esa decisión de la corte que no podía ser otra distinta implica que el caso del presidente Uribe va a la Fiscalía General de la Nación y el señor Cepeda ha dicho de una vez que va a recusar al fiscal a un fiscal que no conoce eso es un absurdo cualquiera que sea abogado entenderá que lo que está haciendo Cepeda es un abuso del derecho esa institución que se desarrolló tanto en la primera mitad del siglo XX en todo el mundo y especialmente en Francia y sobre lo que hay un libro famoso de George Hubert el abuso del derecho es una institución levantada para impedir que pasen cosas como estas que un señor por puro odio por puro juego por puro afán de notoriedad resuelva poner en marcha elementos o trabajos judiciales que no conducen a ninguna parte el señor Cepeda debiera ser por esto juzgado y debiera ser sancionado y debiera ser castigado uno no puede utilizar el derecho abusando del que tenga poco o mucho el abuso del derecho es una institución bien conocida y es un delito ordinario y es además una infracción disciplinaria pero bien miren los términos que utiliza el doctor Londoño en su editorial se refiere al magistrado Reyes que es el magistrado oponente a cargo de la o bueno el que estaba a cargo hasta ayer frente al caso Uribe como comandante se refiere a la sala de instrucción como una cuadrilla dice que la jurisdicción de la corte es enemiga de Uribe que lo odia si esto fuera así doctor Londoño pues sencillamente ayer no habrían tomado la decisión que tomaron ayer de forma unánime y se habrían entonces enquistado con suficientes motivos porque vuelvo y digo razones habían para sostenerle el fuero Uribe a pesar de él haber renunciado pero la corte digámoslo así se fue garantista en exceso por eso quiero leerle el pronunciamiento como tal de la corte todavía no lo hemos tenido pues porque sencillamente la corte suprema pues no lo ha comunicado no lo ha publicado y pues ya sabemos como son las altas cortes ellos anuncian una decisión o se filtra a través de los medios y se tomarán sus muy buenos días en sacar la debida comunicación es más una cosa es el comunicado de prensa y otra es el tema de mirar ya la providencia como tal recordemos con el tema de las famosas 1500 páginas estoy hablando de las pruebas para justificar sustentar la detención preventiva de Uribe y ya después se supo que habían 1500 páginas fueron publicados por semana curiosamente Vicky Dávila y la revista Semana están muy bien dateados frente a lo que pasa en la corte el problema es que ellos si estarán dateados el problema es que ellos no entienden la información que reciben entonces la distorsionan la malentienden la malinterpretan y así la comunican y así muchos se quedan con lo que la revista Semana dice porque hay que decirlo el nivel argumentativo de los periodistas de Semana a la hora de interpretar cuestiones jurídicas está por el mismo nivel de los periodistas que les conté hoy que escuché de la FM de Luis Carlos Vélez del niño Vélez no es por nada pero un periodista interpretando cuestiones jurídicas no es que le vaya muy bien no es muy bueno y siempre van a van a incurrir en hierros es como si yo intentara hablar sobre temas matemáticos o de ingeniería electrónica que eso saben los que saben como el profesor Santos aquí le mando un cordial saludo y ánimo profesor Santos hay que seguir adelante yo sé que ahorita la situación está difícil con la repertura con todo lo que está sucediendo pero bueno la labor que usted está desempeñando es fundamental y hay que seguir adelante obviamente con todos los cuidados el doctor Londoño dice que lo de Cepeda es un abuso del derecho que lo de Cepeda es un exabrupto es un absurdo pretender recusar a un fiscal que a razón de que se le olvida al doctor Londoño que el fiscal hoy general de la nación Barbosa fue compañero de pupitre amigo de Duque fue nombrado por Duque como uno de los altos asesores o consejeros de presidencia fue el mismo que vino a intentar justificar la barrabasada histórica que salió Duque a decir al lado de Mike Pompeo diciendo que gracias a los padres fundadores de Estados Unidos es que Colombia se independizó cuando solo hay alrededor de casi 100 años de diferencia histórica por decirlo así entonces salió Barbosa en ese entonces como alto consejero de presidencia a justificar e inventarse una nueva historia para tratar de de ayudarle a su amigo que lo puso en ese puesto el mismo Duque ternó a Barbosa para ser fiscal general de la nación y fue elegido como fiscal por la misma corte suprema de justicia cuando la corte no correcto de haber devuelto la terna y decir que esta terna no era suficiente y que sencillamente no eran personas idóneas y que muy seguramente el que se posesionara tendría que declararse impedido por los vínculos y cercanías que tenía frente a investigaciones que se iban a adelantar por parte de la fiscalía pero aún así si la corte fue capaz de nombrar a Néstor Humberto Martínez hizo lo propio con este fiscal Barbosa por cosas por cosas de la constitución por cosas de la misma corte pero bueno el mismo Barbosa sale en múltiples fotos hacía parte activa del centro democrático iba a reuniones iba a convenios mejor dicho el más que abogado es una persona política está muy politizado hace barra apoya un partido político eso no se le critica no hay problema la cuestión aquí el meollo del asunto es que si se es el titular de la acción penal en Colombia debe como mínimo aparte de conocer el derecho penal cosa que no lo hace porque él ni siquiera es penalista él por eso está hablando de coautores y un poco de cosas que eso no existe hoy en el código penal colombiano él no tiene ni la imparcialidad ni la idoneidad para asumir los casos mucho menos dirigirlos y si el fiscal Barbosa va a dirigir los casos contra Uribe él no va a ser el fiscal propio del caso como tal pero él va a designar a un fiscal para que se haga cargo del caso de Uribe y lo maneje estudia las pruebas revise los folios revise el expediente recórralo de arriba a abajo y mira a ver qué tipo de imputaciones metemos a Uribe o mira a ver cómo hacemos para que el proceso se alargue y no pase nada por ejemplo eso puede pasar ¿por qué? porque ese fiscal le va a tener que rendir cuentas a su jefe inmediato que va a ser el fiscal Barbosa resulta que por simple cuestión jerárquica lo que diga el fiscal Barbosa dentro de la fiscalía se tiene que cumplir entonces es por eso que Iván Cepeda que es aquí el denunciante la presunta víctima frente a algunos hechos pues no se siente conforme con que el proceso pase a fiscalía y ve que en el fiscal no hay una persona idónea no hay unas garantías suficientes de imparcialidad de objetividad y de que se va a manejar el caso a la altura y a las circunstancias como deben ser entonces el que dice yo voy a pedir que apenas se posesione el fiscal frente al caso lo voy a recusar y recusaré a todos los fiscales que el fiscal general Barbosa designe para este proceso porque sencillamente no da confianza y tiene los argumentos para sostenerlo Cepeda puede pedir lo que quiera que se le concedas otra cosa si Cepeda lo logra sustentar muy bien tendrá entonces la Corte Suprema de Justicia en pleno decidir si designa un fiscal ad hoc para este caso de origen ah y también tienen que hacer lo mismo con el tema de la ñeña política entonces ahí está la situación esto no se trata de un abuso al derecho y me extraña que el doctor Londoño tanto que sabe sobre la carrera sobre derecho que fue profesor de derecho constitucional venga a relacionar lo que está diciendo Cepeda con el tema de recusar al fiscal con un tema de abuso del derecho en términos prácticos para que ustedes lo entiendan todo el mundo tiene derecho a utilizar las acciones legales constitucionales a quien bien le plazca a la hora de que sea o se sienta o vea que se le está amenazando o vulnerando un derecho por ejemplo la acción de tutela entonces usted va a interponer una acción de tutela porque no le quieren hacer un procedimiento médico la tutela sale a su favor pero usted vuelve y le interpone sobre los mismos hechos pidiendo exactamente lo mismo pero lo va y lo hace ante otro juez y después va y lo hace ante otro juez y después va a otro lado y también lo hace eso es un abuso del derecho ¿por qué? porque si bien usted tiene derecho a utilizar a interponer las acciones de tutela las acciones constitucionales correspondientes eso no quiere decir que las tenga que estar interponiendo diferentes jueces mirando a ver cuál fallo le es más favorable y con cuál se queda ese es un ejemplo práctico sencillo y didáctico de lo que es el abuso del derecho otro abuso del derecho es usted estar llenando derechos de peticiones a las entidades públicas preguntando cualquier tipo de pendejado que sencillamente no van al lugar y eso pasa mucho entonces personas que interponen derechos de petición por ejemplo al ministerio de agricultura diciéndole que cuál es la marca de papeles y de suministros que ellos están usando y después ponen otro derecho de petición que por favor le respondan que cuál es la marca de lápices que están usando porque ha pasado y si no contestan dentro de 15 días la persona está tutelando ese derecho de petición sino una razón de facto sino una razón suficiente para justificar la petición respetuosa que uno le pueda hacer a una entidad pública sencillamente no se ponga a hacer porque lo que está haciendo es generar un desgaste administrativo la administración tiene que ocuparse de cosas más importantes que estarse aquí revisando el tema de por ejemplo la marca de papel o de lápices y si esto ha pasado tuve en su momento conocimiento de una serie de derechos de petición y sencillamente la entidad ¿qué fue lo que hizo? puso la queja correspondiente alegando un abuso al derecho y ya la justicia entró a terminar frente a esta persona que estaba interponiendo este tipo de peticiones entonces lo de Cepeda no no es abuso al derecho lo de Iván Cepeda no es absurdo al decir que se va a recusar al fiscal es más que obvio que lo tengan que hacer porque resulta que hoy el ente acusador sencillamente no goza de plenas garantías ni confianza ni mucho menos de la idoneidad suficiente para manejar el caso de Uribe bueno le tengo aquí cifras de casos de contagio del coronavirus vamos a ver cifras y nos vamos a una vez a corte musical para el día de hoy tenemos 8901 casos nuevos y 389 fallecidos esta cifra importante de fallecidos porque esta es una cifra altísima de fallecidos curiosamente y lo decíamos ayer curiosamente hace más de una semana estábamos sobre los 12.000 casos y de un momento a otro los bajaron a los 7.000 que hubo ayer hoy 8.000 lo quieren llegar a la mitad de los casos diarios que había normalmente pero y lo que se ha podido establecer y revisando y todo es que no es que los casos de contagio estén disminuyendo es que están haciendo menos pruebas y si se hacen menos pruebas las cifras oficiales entre comillas con muchas comillas pues serán menores y con eso se justificará lo que hoy primero de septiembre estamos viendo con la famosa nueva realidad o nueva normalidad o el aislamiento inteligente que inteligente no tiene nada y que sencillamente todo el mundo está en la calle y si el gobierno podrá disminuir el número de pruebas pero lo que no puede disminuir son el número de casos de muertes por eso hoy tenemos 389 fallecidos y las cifras en promedio han sido estas en total tenemos 624.069 casos confirmados en Colombia recordemos que Colombia ha sobrepasado el día de ayer a México el cual México es un país mucho más grande y con muchos más habitantes Colombia le gana en casos de contagio de coronavirus vuelve y digo 624.069 casos y muertes tenemos hemos sobrepasado la barrera de los 20.000 tenemos 20.052 muertes de ciudadanos en Colombia por el coronavirus y los que habrán y los que vendrán y los que se contagiarán porque sencillamente lo que estamos viviendo hoy es equivalente a los famosos días sin IVA aunque la gente está en la calle la gente no respeta es lo que pasó los fines de semana el fin de semana pasado la gente saliendo en ciclovía saliendo a comer haciendo fila para restaurantes y demás ya van a abrir el aeropuerto van a permitir vuelos domésticos y sencillamente esto nos va a pegar duro lo que va a ser meses de noviembre y diciembre lamentablemente esa es la tendencia y no no me lo estoy inventando no estoy siendo alarmista sencillamente es algo que se puede comprobar fácilmente ¿por qué? porque ha pasado en otros países Corea Japón hace más de dos meses ellos abrieron todo tuvieron que volver a cerrar por rebrotes por nuevos casos Europa Alemania España lo mismo ellos abrieron también hace un tiempo hoy 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 están buscando otra vez cerrar todo la gente está mamada salieron a protestar el acauce bueno Don Álvaro Roba Interceptor 718 dice lo siguiente Londoño es abogado de la Sergio ¿qué tipo para ladrón? no él no es abogado de la Sergio entonces esta ¿de qué universidad es el doctor Londoño? cheo hagamos a los bajardos busquemos en en google rápidamente a ver abogado sí pero no me dice ¿qué universidad? ¡ah! es de la Ponte de la Javeriana abogado de la Javeriana bueno Don Álvaro dice Don Andrés ¿en qué quedó el caso de ese ampón de Londoño? sencillamente Londoño tengo entendido que está con el tema del embargo aunque él interpuso los recursos aquí tiene lugar pues esperemos a que se resuelva el caso pero lo de Invercorsa y todo ahí está el año pasado casi a estas fechas fue en octubre más o menos en donde se decidió quitarle las acciones expropiarle las acciones por decirlo así embargárselas más bien con el tema de Invercorsa y Don Álvaro también pregunta Don Andrés ¿cómo se llama el tema de cortina del programa de hoy? bueno el tema de la cortina del programa de hoy ya se lo pongo porque es que acá lo tengo es una muy buena canción es tipo electrónica apenas para hoy se llama se llama into the abyss de your mind lo voy a compartir la canción en el grupo en telegram por si le gusta la vamos a poner ahí en el grupo en telegram ya saben que cualquier requerimiento sugerencia complacencia musical estaré aquí más que presto para ayudarles al respecto y bueno con este con estas preguntas que nos dejaba aquí Don Don Álvaro y con lo que contábamos sobre las cifras de contagio una vez pasemos al siguiente canción que tengo aquí preparado para ustedes en este corte musical aquí en el podcast de Post La Verdad y Don Iván Dacho dice acá alcanzó a llegar Don Iván Dacho ya iba a silenciar el micrófono muy buena tarde porque Mario Uribe no le pudo hacer el kit a la corte y Uribe sí eso es lo que yo quiero entrar a comparar a detalle sobre las decisiones que tomó ayer la sala de instrucción frente a lo que tomó en su momento la sala penal de la corte suprema de justicia vuelvo y digo precedentes y antecedentes había pero la corte decidió irse por otro lado pareciera como si la corte quisiera mandar un mensaje de ser garantista al 100% frente a los señalamientos y acusaciones que estaba recibiendo e injurias por parte del uribismo ataques y ustedes escucharon ahorita Londoño y la corte es una jurisdicción enemiga y odia a Uribe si eso fuera cierto ayer no lo habría mandado a la fiscalía todavía quedado mucho de analizar sobre este tema pero bueno vámonos ahora hacia el corte musical y ya volvemos i will give you one last kiss for something sweet to miss you didn't know you didn't know just what you had till what you had was gone by the time you realize and you don't know what to do if you ever wonder what went wrong darling it was you you think you think that you're you think that you're a prize that it was my lucky day but the day you walked into my life I should have walked away then to your surprise you overheard me say if you ever wonder what went wrong darling it was you don't cry for me I won't cry for you I say good riddance and goodbye and a bittersweet adieu your life was just a lie and your love was never true if you ever wonder what went wrong darling it was you don't cry for me and I won't cry for me and I won't cry for you I say good riddance and goodbye and a sayonara too your life was just a lie and your love was never true if you ever wonder what went wrong darling it was you darling it was you oh yeah darling it was you la libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia todos tenemos algo que opinar y expresar y más aún en esta época de emergencia en el podcast de pos la verdad apoyamos este principio únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde síguenos en twitter en arroba pos la verdad contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas porque todos somos pos la verdad estaba sonando la canción darling it was you darling it was you de jill barber esta canción está muy chévere apenas tenemos una muy bonita tarde en la ciudad de bogotá me imagino que desde el punto en el que nos estén escuchando también podrán ver un bonito atardecer y aquí en bogotá ya está empezando a lloviznar ya se está mojando la calle y bueno quiero cerrar esta parte del programa contándoles algo inicialmente le estaba comentando que hoy tuve que salir a hacer unas diligencias en notaría y cuando iba en el vehículo que me estaba llevando un uber estábamos hablando con el conductor sobre lo de Uribe después de escuchar lo que estaba diciendo Luis Carlos Vélez y explicándole un poco al señor el por qué en Colombia no existe tercera instancia y por qué la corte no es enemiga de Uribe ni nada de esas cosas entonces resultó el tema sobre la política criminal imagina o sea uno en medio del tráfico en Bogotá hablando con un conductor con alguien desconocido hablando sobre la política criminal en Colombia entonces él me decía frente al caso de la cadena perpetua si existía o no en Colombia entonces le expliqué que eso era un acto legislativo que habría que esperar el análisis y el fallo correspondiente por parte de la corte constitucional y que muy seguramente eso se iba a caer y que segundo la cadena perpetua hoy aún no existe en Colombia y que lo que decía Duque que la iba a estrenar con los siete militares que violaron y asesinaron a una menor de edad indígena pues era más que un absurdero un desconocimiento del derecho entonces yo le decía mire en Colombia no se necesitan penas altas no hay que recurrir al populismo punitivo porque sencillamente ahí no está la solución a los problemas el enfermo delincuente cualquier persona que vaya a cometer un ilícito lo que menos le importa lo que menos se va a poner a mirar es cuánto le van a dar de pena si lo coge es más no hay un delincuente que coja el código penal y diga oh si voy robo el celular y le clavo el puñal a alguien en una pierna me van a poner tantos años oh recórcholis yo no voy a ir a la cárcel mejor no lo va o un depravado un enfermo pedófilo no va a mirar el código penal va a decir oh esto es un acto sexual abusivo un exceso carnal abusivo con menor de 14 años me podrían imponer esta pena y si extrangulo y mutilo y mato a mi víctima me van a poner esta otra oh no lo voy a hacer eso es absurdo es absurdo pensar eso por eso el populismo punitivo no funciona y si se centra la política criminal en Colombia como en el populismo el populismo punitivo sencillamente no va a funcionar que eso es lo que está haciendo el uribismo con el tema de la cadena perpetua y tratando de buscar penas altas entonces yo le decía a esta persona ya mire lo que pasó con Rafael Uribe Noguera fue condenado aquí la pena máxima en Colombia la pena máxima legal es 60 años a Uribe Noguera si mal no recuerdo le impusieron entre 57 y 58 años y tuvo hace poco derecho a una rebaja pero fue una rebaja de meses no fue una rebaja considerable como tal por la gravedad del mismo delito y es que todas las penas las rebajas todo eso se maneja a través de un juez de ejecución de penas el cual tiene que mirar la gravedad del delito lo que sucedió y también la realidad del presente de la persona condenada del reo y es que recordemos que la finalidad de una pena es resocializar al reo aquí las cárceles no es para buscar venganza la justicia no busca venganza la venganza la buscan los uribistas o aquellas otras personas que quieran buscar entre comillas justicia cierro comillas por propia mano entonces este conductor me dice mire yo estoy sorprendido este señor Rafael Uribe Noguera mire esa familia toda esa gente de bien así lo dijo esa gente de bien esa gente prestante con dinero educados y ese señor haber hecho ese delito uno se lo esperaría de alguien que no tenga estudios o alguien de escasos recursos entonces yo le dije a la persona mire no hay razón o no hay justificación o no se puede considerar como un factor determinante la situación socioeconómica de una persona porque delincuentes pueden haber tanto en estratos altos o en estratos bajos obviamente el tipo no le dije que era un clasista y un poco de cosas pues porque tampoco se trata de eso se trata de hablar con alguien que puede tener una visión de las cosas es una visión errada abiertamente pero se trata de mostrarle con paciencia el error que está cometiendo y que ese juicio tal vez ni siquiera él es consciente de ese tipo de juicio de valor de ese reproche que está haciendo puede ser algo infundado y pongamos algo en contexto es una persona que escucha la FM y ya todos sabemos qué clase periodista qué clase de ideas qué clase de postulados maneja alguien como Luis Carlos Vélez ¿no? y el profe Santos dice pobre Andrés le tocó montarse en un Uber de una persona de bien pero venga les termino de contar no, si muchas gracias al profe Santos por el comentario pero venga les termino de contar al profe Santos también entonces yo sí le dije mire una persona no has dicho el nivel socioeconómico no es un factor determinante si puede ser de pronto algo que estimule o que haga más grave la situación y se lo dije a él así Rafael Uribe no hubiera se aprovechó sí de su posición socioeconómica pero la posición socioeconómica no lo hizo ser un delincuente un depravado violador y por qué digo que él sí se aprovechó de su posición socioeconómica porque él haciendo usos de las camionetas que tenía y de un apartamento a su entera disposición que tenía era que cometía los ilícitos que cometía pero ni la camioneta ni el dinero ni el apartamento lo hizo violador pongamos el mismo contexto una persona con esas mismas características enfermas de alguien de bajos recursos pues va a buscar la forma de cometer el ilícito es que al fin y al cabo el que es delincuente se va haciendo poco a poco y no lo determina el entorno en el que vive porque muchas veces ese mismo entorno no conoce o no se da cuenta que ahí se está creando se está forjando un delincuente entonces yo le decía a este señor ¿por qué las novias que tuvo en su momento Rafael Uribe Noguera dos de unas tantas y dijeron yo a este tipo si le vi unos comportamientos muy raros a Rafael Uribe le noté unos comportamientos muy raros él pareció una persona normal pero cuando estamos en la intimidad o estamos en una situación de tragos y esas cosas si se le salían cositas que así lo dijeron dos novias me dejaron pensando o me pusieron en alerta o me hicieron terminar con él la familia sí sabía y no hizo nada entonces volvíamos al punto inicial ¿de qué sirve tener una pena perpetua una cadena perpetua o una pena altísima si sencillamente si sencillamente un Rafael Uribe Noguera no se va a leer el código o le va a importar un soberano que sencillamente se haya puesto a revisar el código y a decir no yo no voy a a cometer el ilícito que quiero cometer y otra cosa no hay que juzgar a una persona por su nivel socioeconómico o asumir que si es de estrato bajo pues entonces es un potencial delincuente pues porque eso no es así eso es una visión muy sesgada es más podría conocer y podría afirmar que he visto he convivido he compartido con hogares de suficientes recursos económicos como también de escasos recursos económicos en donde la carga de valores y de educación y de enseñanza que se ve y se vive en esos hogares es ejemplar entonces el dinero no viene a ser problema acá o la falta del dinero no hace que una persona sea automáticamente catalogable como delincuente yo todo esto lo centro más hacia Marta y hacia la crítica que le hago hacia la prensa tradicional porque lastimosamente escuchando este tipo de emisoras escuchando este tipo de periodistas de presentadores de opinadores la gente empieza a asumir como ciertas o como válidas ciertas posturas como asumir que si una persona es de estratos bajos muy seguramente es delincuente y si una persona de estrato alto de recursos económicos comete un delito wow increíble como puede pasar eso si esa persona tenía toda la vida hecha y tenía todo por delante son gente de bien casualmente profesor santos y estimados amigos oyentes aquí el podcast les cuento que con esta persona estuvimos me llevo a la notaria donde tenía que estar afortunadamente a mi siempre me gusta salir con tiempo sin mentirles nos quedamos casi casi alrededor de 10-15 minutos o sea se paró el servicio yo ya me iba a bajar pero hasta que no terminamos el tema no me bajé del carro y me bajé con la sensación que este tipo si me dijo algo y que cambió en algo su punto de vista sobre las cosas y me dijo mire el problema es que uno juzga las cosas sin saberlas y si la familia Rafael Uribe no hubiera por más plata que tuvieran entonces se hubieran dado cuenta o hubieran hecho algo esa tragedia no hubiera sucedido ese tipo de reflexión con la que este tipo me dejó al momento de bajarme del carro me dejó más que satisfecho porque aunque sea en algo se aportó para que esta persona cambiara ese chip o esa forma de ver las cosas si ustedes han tenido experiencias similares si ustedes pronto han tenido oportunidad de poder hablar con alguien que tenga unas posiciones muy establecidas sobre un tema y después de pronto cambiarlas a través de una charla me gustaría escucharlas ya sea aquí en el chat de Spreaker ya sea en Twitter en Telegram estaré siempre presto para escucharlos quería compartirles esto porque no deja de parecer curioso y no deja de parecer sorprendente vuelvo y digo que se asuma desde una posición de verdad que una condición socioeconómica puede ser determinante a la hora de catalogar a alguien como un posible o no delincuente y de por qué puede ser entonces más común que los delincuentes sean de estratos bajos y que cuando sucedan algo de personas prestantes de gente de bien entonces dice algo sorprendente e increíble hasta incluso mediático porque lastimosamente el caso de Rafael Uribe Noguera fue mediático pero el caso de otros que han sucedido en otros estratos en otros entornos en otros ambientes en otros contextos sencillamente no es mediático y no genera y no desperta la indignación que debería despertar el profe Santos dice la labor educativa del togado Andrés es innegable muchas gracias profesor Santos para eso estamos aquí está el espacio de poslaverta también para solventar dudas hacer pedagogía jurídica poder explicar un poquito sobre la situación de lo que está pasando y también hablar sobre muchos temas y pasarla bien muchísimas gracias profesor Santos espero que nos esté mojando por aquí ya está lloviendo desde Teusaquillo en donde estoy hay una nube espesa grande aquí sobre los cerros orientales y no siendo más me voy despidiendo ya son las seis de la tarde así es son las seis de la tarde con dos minutos mi nombre es Andrés Balaguera mañana episodio podcast a cargo de Don Javier aquí en Posla Verdad el twitter institucional es arroba poslaverdad el twitter mío es arroba jbp008 muchísimas gracias a todos ustedes todos somos poslaverdad y bueno hasta la próxima muchísimas gracias hemos llegado hasta el final de este episodio podcast gracias por habernos acompañado que nos vemos en el próximo de este episodio y no de este episodio Gracias.